Muy buenas queridos amigos, bienvenidos a este nuevo video en el cual vamos a estar analizando Tengo el placer de traerles el análisis de uno de los discos más importantes de la historia de la música argentina Estamos hablando de el increíble e indiscutible y importantísimo debut de Almendra Esta banda increíble que le dio vida a la discografía del flaco Luis Alberto Espineta Uno de los músicos más importantes de la historia del rock argentino Y hablar de Almendra tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de uno de los pilares del nacimiento del rock argentino Desde Almendra nacerían bandas que tomarían mucho aprendizaje No solamente de su música sino de sus ideas conceptuales Y ahora vamos a ir hablando de ellas Antes quiero hacer un pequeño paréntesis, bien Sé que dije que no iba a hablar del flaco Espineta Pero me lo han pedido tanto que al menos le quería traer el debut de Almendra y a ver cómo funciona Si yo veo que pone muchos likes, bien Y que también pone muchos comentarios Y también se ve más de lo que es la media del canal Voy a ver si sigo con la discografía del flaco Espineta Al menos no con tanta regularidad como las otras Porque es una discografía extremadamente larga Pero vamos a ir trayendo disco por disco cada uno de los cuales han estado el flaco trabajando Ya sea pescado rabioso, ya sea invisible y todo lo demás Y aparte, si este video se ve muy 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 bien También voy a traer a Kelar y Color Humano Que son las otras bandas de los otros integrantes de Almendra, bien Pero bueno, cerramos paréntesis y vamos directamente al disco Cabe señalar que Almendra apareció en una época en la cual el rock no existía en este país, bien No había bandas de rock, o mejor dicho Las disqueras no pensaban en bandas de rock Si pensaban en bandas de beat, bien El beat era un género que era algo así como el pop inglés, bien Pero que se hacía acá en Argentina con extremados covers, bien Mal hechos en su gran mayoría Con malas traducciones y musicalmente pobres Pero que se usaba para hacer una especie de reflejo de tener un producto argentino Con canciones exitosas como había en Inglaterra, bien Digamos que Almendra al principio se mete dentro de ese rol O al menos las empresas discográficas lo meten dentro de ese rol Y en ese tiempo, para sacar un disco, primero tenías que tener singles de éxitos Si no tenías singles, no podías optar a sacar un LP de larga duración Como es el, bueno, LP quiere decir larga duración Bueno, entonces Almendra empezó sacando singles como tema de Pototo Que fue un éxito bastante grande Un tema increíble, bien Que esto también lo quiero aclarar Me voy a centrar en el análisis del disco No quiero mezclarlo con los singles Si no se hace un kilómetro y no termino más, bien Como tuvieron éxito esos singles También Muchacha Ojos de Papel Que es la canción más popular y más famosa que ha hecho el Flaco Espineta Fue lanzada como single Todo ese éxito hizo que Almendra finalmente pueda acceder a lo que verdaderamente tenía en la cabeza Que era hacer un disco Y al hablar del disco este, del debut de Almendra Hay que tener en cuenta muchísimas cosas Primero que nada Los Gatos fueron la primera banda Con Lito Nevi a la cabeza El cual es un grosso y hay que estar de siempre agradecido En traer el rock a la Argentina Bien, en hacer canciones como se hacían en Inglaterra o en Estados Unidos Pero con composiciones propias Bien, pero que ocurre Los Gatos más que nada Más que nada Tenían importancia dentro de los singles que sacaban Bien, se centraban en ser una máquina de singles Almendra fue el primer La primera banda Que se preocupó por un LP Por un trabajo Por, digamos, sacar un larga duración Que sea más que canciones sueltas No voy a decir tanto que Almendra sea un disco tan conceptual Y todo lo demás Pero sí tiene muchísimo de eso Bien Y es increíble Que el primer disco De estos muchachos Que tenían no más de 20 años Y que aparte Estaban en un país en el cual no se había hecho algo parecido Tengan la idea de hacer un disco tan cerrado Con una idea tan interesante Y con un concepto tan bello y tan poético Como es el de este álbum Bien, se cuenta que la portada La dibujó el flaco Espineta Pero la primera portada la habían enviado a la disquera Y la disquera se las rechazó Y le tiraron el dibujo Y volvieron a insistir El flaco hizo uno nuevo Y sí o sí querían ese dibujo Y lo consiguieron Bien Porque en ese tiempo hay que tener en cuenta Que casi todos los artistas de rock O los artistas de ese momento Preferían salir en la tapa Bien Para hacerse conocer Y para tener una tapa En la cual, bueno, aparezcan ellos Y todo lo demás, ¿no? Y Almendra fue el primero Que tuvo la idea de hacer un dibujo Y desde ahí empezar a trabajar el concepto Bien Ese segundo dibujo Fue aceptado Y ahora vamos a hablar del dibujo también Que ahí radica El concepto del disco Después también Esperen que Que callo esto Porque siempre me he molido a callarlo También cuentan que Tanto el flaco Como Los otros miembros Como Molinari Y Gercio Y todos los demás Bueno, todos los demás Y García También nos quedan muchos más Tenían la idea De no meter muchacha Dentro del disco ¿Por qué? Porque ellos pensaban que Si ya la gente Se había comprado los singles Si ya ellos Habían tenido la posibilidad De presentar esos temas Tenían tantas canciones Y tantas ganas De componer Que dicen Vamos a hacer el disco Con todas canciones nuevas Y la disquera Le dijo Con esto no transamos Si quieren Hagan la tapa Que ustedes quieran Pero Ponen muchacha Dentro del disco Y así es como Se negoció Se puede llegar a decir La portada Y que muchacha Esté dentro Del material Original Del disco Debut De Almendra Bien Entonces bueno ¿Cuál es el tema Este de Uy Que idea conceptual Que se yo Que se cuándo Bueno En realidad Hay que tener en cuenta Tres factores El ojo Del personaje Bien Que siempre dice El flaco Espineta Que Se inspiró En el argentino Promedio Bien Con cara triste De la lágrima Del llanto Del tango Que se yo Y la sopapa En la cabeza Como siempre Siendo medio tonto Y el concepto es El ojo Del tipo Que dice Temas que canta El hombre de la tapa Desmayado en el vacío Bien La sopapa Que es temas Que le cantan Los hombres A las lágrimas Del hombre de la tapa Atados a sus destinos Y La lágrima Bien Que la lágrima Es temas Que están en el brillo De la lágrima De mil años Que llora Al hombre de la tapa Un trabalenguas Un quilombo Bárbaro Que en si Digamos Que las canciones Después Al menos yo No le encuentro Demasiado significado De que una cosa Con la otra Y uh Mirá como cierra Que se yo Pero la idea Del concepto Está ahí Y en ese tiempo Era algo Completamente Revolucionario Muchachos Esto Al menos Acá en Argentina Bien En Argentina Acá Los discos Y más de rock Si es que existían Estamos hablando Del año 1969 Si es que existían Salían Así nomás Como salían Y tenían Dos Tres temas Bueno Y después Todos Lo rellenaban Con Un tema Boludo Que hacían Para el disco Bien Y estos tipos Ya pensaban De esa forma También Molinari Diría En entrevistas Posteriores Que él Pensaba Y él Y ellos En sí Querían Hacer un disco Extremadamente versátil Que dentro De lo que era El rock Que ellos hacían Porque después De todo Era una banda De rock Que tenga Algunos toques De folclore Que tenga Algunos toques De tango Que tenga Algunos toques De música Más autóctona Que tenga Toques de blues Que tenga Toques un poquito De jazz Y digamos Que las canciones Si bien Básicamente Casi todas Son Folky Rock Y temas Con algún Que otro Dejo De progresión Pero muy pequeña Tienen Esos Esos sonidos Y algunos Arreglos Muy Pero muy buenos Que llama También la atención Estamos hablando De un disco De rock Del año 1969 Que aparezca Un mandoneón Que aparezcan Cuerdas Y que aparezca Todo eso Era todo un logro En ese tiempo Bien Y ahora Finalmente Vamos A hablar De canción Por canción Bien Vamos a decir Lo que pensamos De cada una De las canciones Ustedes lo que piensan Me lo dejan Abajo En los comentarios Bien Y se suscriben Al canal Che si no están Suscritos Ojo Que los voy a andar Viendo Bueno El disco Arranca con Muchachas Ojos de papel ¿Qué se puede decir De una canción De la cual Se ha hablado Tanto Se ha dicho Tanto Es tan conocida Es tan popular Es tan meritoria Hay mucha gente Que piensa Que es el mejor Tema de rock Argentino Yo en realidad Creo que Muchacha Es un tema Brillante Increíble Que muestra Desde el puntapi Inicial De su discografía El gran letrista Que era el flaco A nivel poético También cabe resaltar Que en ese estilo Bien Lo poético Que era el flaco Todo el disco Almendra Es uno de los más accesibles Bien Era consciente De que tenía Una lírica avanzada Para lo que era El promedio del rock Pero más que nada Digamos Que no No tiene Ojalá Crepitar Viste Y todas esas cosas Que tira el flaco Súper inspirado Vaya uno A saber por qué O con qué Mejor dicho Pero Va un poquito Más al hueso Que se yo Muchacha Voz de Gorrión También en el Voz de Gorrión Se encuentra Un poquito De referencias Al tango Bien Para que vean Esa mezcla De estilos No solo A nivel musical Bien Y muchachos Ojos de Papel Es un tema Impresionante Y que por más Quemado que esté Se va a seguir Quemando Como todo Gran éxito Y como Toda gran canción No es la mejor No es la mejor del flaco No es la mejor del flaco Ni mucho menos Bien Pero sin lugar a dudas Es la más popular Y hay que agradecer Y hay que aplaudir Por eso Bien Excelente balada Muchacha Ojos de Papel Que se la hizo A la novia De ese entonces Bien Después viene Color Humano Color Humano Los jams No me gustan Si después quieren ver Los que no lo hayan visto El análisis de vida Bien Del primer disco De Sweet Generis Tomado Blues Me parece el tema Más flojo Porque es un jam También Este Color Humano Es un mejor jam Que ese Al menos para mí Tiene una estructura Melódica Al principio Cambio en lo particular Me encanta Pero medio que Cuando se va el carajo Con el tema De 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 empezar Ahí a tocar la viola Y que se yo Hay magia Porque El Flapo Era un excelente Gitarrista Y todos eran Excelentes músicos Pero A mí se me hace Un poquito paja No les voy a andar Mintiendo Bien Acá saben Que nosotros Decimos la verdad Pero esos son Los únicos minutitos Que me parece Que si se podrían Haber ahorrado Mejor Y a ver Estamos hablando De cuánto De 4 minutos Dentro de un disco Que dura 37 Bien No es nada Bien Arzú Mangatela Papá Listo Después viene Uno de los temas Más bellos Que ha hecho En toda Su carrera El Flaco Uno de mis favoritos Que es Figuración Figuración De una melodía Hermosa Hermosa Un mensaje Muy lindo Arreglos De flauta Impresionantes Increíbles Parece una balada De 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 Y bueno, la estructura musical me encanta Cuando hay ese quiebre, ese corte a ser un poquito más rápida Te mostraba también que tenían mucho virtuosismo los tipos, ¿bien? Y cuando vuelve la melodía, ese figurateque Y bueno, vuelve ahí, ¡pum! Y todo funciona de una manera brillante, ¿bien? Estamos hablando de los primeros compases de un tipo, ¿bien? Que tenía menos de 20 años Quiero recalcar mucho esto Yo a los 20 años no me sabía hacerla Y este tipo saca este disco, ¿no? Impresionante, increíble la verdad Después viene uno de los temas más rockeros del disco Que es Ana no duerme Mostrando mucha versatilidad dentro del mismo Que tiene un ritmo y un tempo bastante elevado Sí, acá tal vez el problema es la producción Pero no es culpa de ellos, ni es tampoco culpa del productor Y qué sé yo, era la época, ¿bien? Este tema tocado, o mejor dicho Hecho igualmente, pero 5 años después se escucharía mejor Sería tal vez hasta mejor tema Pero bueno, Ana no duerme Se escuchó como un poquito apagada Pero aún así me parece un excelente tema Tiene unos arreglos vocales este tema Que a mí se me cae el calzoncillo al piso ¿Qué quieren que les diga? Y aparte muestra lo buen cantante que es el flaco A ver, la voz del flaco muchas veces Es de ese estilo de voz Que es más un gusto adquirido Que un gusto que te impacte en un principio Y cuando vos te acostumbras a su voz La apreciás un montón Pero en Almendra Era tan joven y tenía una voz tan particular Que te impacta desde un primer momento Después, habiendo Creo que habiendo, sí, el lado B Tengo el vinilo acá ¿Por qué no me fijo en el...? ¿Me quieran decir por qué no me fijo, bien? Sí, habiendo el lado B Tenemos la preciosa canción Fermín Voy a decir mucho esto en este disco Porque es hermosa Fermín, ¿bien? De lo que habla Su melodía Sus arreglos Ese riff de guitarra tan simple Pero al mismo tiempo tan bello Que es como una maca ¿Bien? Es increíble La melodía, la letra, todo Sí, la parte de falsete Está muy bien lograda Muy bien lograda Rompe un poquito el esquema de la canción Pero le da versatilidad y huela La canción huela por todos lados Aparte de la dulzura con la que canta el flaco Un tema hermoso verdaderamente Y después viene Tema tras tema tras tema Plegaria para un niño dormido Uno de los más bellos otra vez ¿Qué se puede decir de este tema? Que no sea eso Eso Acá vuelve a mostrarse la faceta poética del flaco Pero mucho más directa Cosa que perdería después con el tiempo Por un vocabulario más elevado y todo lo demás Plegaria para un niño dormido La entiende cualquiera Le gusta cualquiera Y es una... Tiene unos acordes súper complicados La traté de sacar en guitarra Y se me rompieron los... Rompí el traste Directamente Así porque soy un burro tocando la guitarra Pero también muestra lo habilidoso Y como el flaco deformaba acordes Para que se... Los acordes se tenían que acomodar a sus canciones No al revés ¿Bien? Y plegaria para un niño dormido De alguna manera es un ejemplo de eso muy fuerte Bueno ¿Qué se puede decir? Más de este tema Ideal si tienen un hijo Pónganla Cántensela Porque después el... El pibio Es decir El nene te sale con buen gusto musical ¿Bien? Y hay que tenerlo en cuenta Después viene A estos hombres tristes Perdón que tuve que cortar Pero me llamaron A estos hombres tristes Es... Una de las canciones Que menos me gustan del álbum Sin decir que es mala ¿Bien? Tiene ese sonido melódico Medio extraño Que va subiendo Que lo siento muy folclórico Este es tal vez el tema más folclórico De todos De todo el álbum Muy Muy buen tema La verdad Después vamos a Que el viento borró tus manos Un pop Tal vez el tema más popi del disco Con un arreglo Que hace acordar mucho Al grip pop De fines de los 60 De Inglaterra ¿Bien? Con ese sonido casi No sé cómo decirlo De... De rock De los 60 En Inglaterra Punto ¿Bien? Y después viene Laura Va Un cierre perfecto A un disco Casi perfecto Perfecto Diría Laura Va Es una balada Preciosa Yo a Laura Va La encuentro Muy parecida Y no es porque sea un plagio Sino por la onda Que tiene A algún Que otro tema De Sargent Pepper A ver si ustedes Hacen la tarifa Y me lo ponen abajo En los comentarios Que se yo Que se cuando Me vas a acordar Muchísimo A ese tema A ver si saben De cuál estoy hablando En realidad No lo quiero decir En inglés Para que no me gasten Pero bueno Háganlo en ustedes Y aparte Esto muestra también La idea que tenía El flaco Arreglos Beatles Con un acordeón ¿Bien? Repito Arreglos Beatles Con un acordeón Es una Es una maravilla ¿Bien? Y el disco Termina De esa manera Bueno Conclusión final De este disco Primero que nada Que En esta En esta santa casa Como me gusta decir Tenemos la costumbre De decir Que hay algunos discos Que son Más importantes O más influyentes Que buenos ¿Bien? Hay discos Como Sergeant Pepper Ya que lo nombramos Como Dark Side of the Moon Que son Extremadamente Importantes Y muchas veces Es difícil Hacer una defensa Por decirlo De alguna forma Una defensa Desde lo musical ¿Bien? Para que sostenga Tenga ese mito ¿Bien? Son mitológicos Porque Sergeant Pepper Marcó un antes y un después En el estilo De hacer discos The Dark Side of the Moon Marcó un antes y un después En el estilo De hablar Del concepto De un disco Almendra Marcó un antes y un después No es porque por primera vez No es porque por primera vez Alguien se preocupó Por hacer un disco En este país Y por entregarle La mejor música posible A la gente Desde un LP Y no desde un single En el cual Hacías más plata Porque vendías más Pero Pero artísticamente Mucho no te puede llegar A dar un single Y Almendra Este disco Lo hizo Ahora bien Todo el mito Que se crea alrededor De él Por la importancia Que tiene Musicalmente Lo defiende De pieza a cabeza ¿Bien? Es tan bueno Como mitológico Y eso Hay muy Pero muy poquitos Discos Que puedan sostener Ese término Los dos términos A la vez Ahí Tengan esa idea ¿No? Y Almendra Su debut Lo consigue Por ser una de las bandas Más importantes De la historia Del rock Y aparte Por haber lanzado Uno de los mejores discos De la historia Del rock Como es Este Almendra Así que bueno chicos Espero que les haya gustado Me picó un mosquito Este video Este análisis Si gustó Y quieren más Del flaco Muchos me gusta Muchos comentarios Abajo Che Peléguense entre ustedes Así Hay más comentarios Si quieren Entrar a Discord Lo ponen abajo Lo buscan Entran a Discord Ahí se arman Discusiones Bien Peleas Conflictos Como debe ser Y bueno Y la pasamos bien Obviamente La pasamos bien Así que chicos Muchas gracias Por el video Nos vemos en la próxima Adiós Adiós Gracias.